¿Por qué hay una mierda acenolada también? Y hay una mierda de gente que pone el pecho en la calle y luego se encuentran unos escuálidos ocupando los cargos públicos y se encuentran unos escuálidos y se encuentran y ustedes y yo lo sabemos y yo no sé cuántas elecciones Chávez nos ha metido en estos últimos años oye, estamos en vivo bueno, no importa, estamos en vivo